El presidente Trump fue criticado por su encuentro con Putin. El presidente Donald Trump no acepta las críticas sobre su encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Luego de asegurar que se «equivocó» al afirmar que no había indicios de que Rusia hubiera intervenido en las elecciones de los Estados Unidos en 2016, el republicano fue criticado, incluso en medios donde habitualmente jalaban su labor, como Fox News. En un intento de «control de daños», el mandatario expresó su confianza en la comunidad de inteligencia. Sin embargo, esta mañana el presidente Trump volvió a defender su encuentro con Putin y acusó a sus detractores de padecer un extraño síndrome. «Algunas personas odian el hecho de que me fue bien con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Ellos preferirían ir a guerra que ver esto», consideró y luego afirmó, «es llamado síndrome de trastorno Trump. Some people hate the fact that he got along well with President Putin of Russia. They would rather, to guard and see this. It's call it Trump, there is a man syndrome, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. Juli 18, 2018 Ayer, luego de cambiar su postura en conferencia de prensa sobre la intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, el mandatario volvió a tuitear sobre lo positivo de su encuentro con el mandatario Putin. En su mensaje, el presidente Trump acusó, otra vez, a los falsos medios. La reunión entre el presidente Putin y yo fue muy exitosa, excepto por los falsos medios, tuiteó. The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the fake news media, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. Juli 18, 2018 Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador, de ni abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Jefe de gabinete en Furece con presidente Trump por Rusia y 18 de julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de julio de 2018 Colinda Gravar Kitarrovic, la popular presidenta de Croacia acusada de defender 18 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra 18 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Video, mujer dice se mudó a Suiza porque ganó López Obrador 18 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu 17 de julio de 2018 Trump ahora con puño de acero lanza Tremenda amenaza 18 de julio de 2018 Curio de 2018 Curio de 2018 Suscríbete a la campanita Tremenda amenaza Tremenda amenaza Tremenda amenaza